Y a veces no entendemos la conexión que hay de nuestro intestino hacia el resto de los órganos, pero aquí lo vamos a aprender. Ya estamos también conectados en Facebook. Bienvenidos a todos los que se están conectando, los que están acá en nuestra sala de Zoom. Gracias por acompañarnos. Gracias, Betty. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Fabi. Pues bien contenta, bien contenta aquí para aprender más. La verdad es que es tema, si hablamos de microbiota, si hablamos del segundo cerebro, es tema para masterclass y tres, cuatro horas y curso completo, ¿verdad? Pero nos vamos a enfocar el día de hoy en lo que son los probióticos, porque pues, ¿quién no quiere aprovechar? O sea, ahorita además que están de promoción. Estamos de promoción, así que denle la última llamadita para aprender porque es que necesitamos tener estos bichitos buenos en nuestro intestino y el bien que le hace, ¿no? El bien que le hace a tu cuerpo. Un intestino feliz es un cuerpo y mente sano, ¿no? Es un cuerpo y mente feliz definitivamente y como bien lo dijo Hipócrates, todas las enfermedades tienen su origen en el intestino, ¿no? Y qué gran razón tenía. Así que, bienvenida, Betty. Gracias por prepararnos el tema y compartirnos. Somos todo oídos. Oye, es un tema fascinante. Yo, como cada martes, encantada de estar aquí. Yo, bien dicen también, ¿verdad? Para ayer que fue el día de los maestros. O sea, realmente uno aprende cuando enseña. Entonces, a mí esto me encanta porque aprendo cada martes junto con todos ustedes. Mi nombre es Betty Treviño, para aquellos que no me conocen. Soy de profesión química farmacobióloga con algunos posgrados en ciencias agrarias de parasitología. Pero, bueno, pues aquí andamos. La verdad es que padrísimo. Y, pues, es un tema, como bien decías, Fabi, fascinante, que tiene una importancia impresionante en nuestra salud. O sea, no pensamos todo el impacto, toda la importancia que tiene en nuestra salud. Hoy hablando exclusivamente de probióticos. O sea, como que no imaginamos todo el impacto que puede tener. Entonces, vamos a adentrarnos en este mundo. ¿Qué son los probióticos? ¿Por qué estas locas están tan emocionadas de que aparte estén en oferta? Entonces, vamos a empezar que son bacterias. Bueno, pueden ser hongos, bacterias, virus. Este, pero de verdad que nos va a transformar nuestra, nuestra salud desde adentro. Este, es una forma de cuidar a nuestro cuerpo. Es fundamental. Y, pues, hay muchísimas investigaciones. Y nos vamos a dar cuenta que es clave para nuestro bienestar. O sea, que nuestra flora intestinal, que era como antes la conocíamos, ¿verdad? La flora intestinal, ahorita ya sabemos que ese término quedó obsoleto incluso. Pero es aquí donde empieza nuestra salud. Y, este, cómo estos microorganismos, pues, nos van a ayudar con todo esto que vamos a ir explorando en esta plática. Cómo nos va a ayudar a nuestro sistema inmune. Cómo nos va a ayudar a cambiar nuestra salud en general. Y, bueno, vamos a empezar así de manera impactante para aquellos que, que, que no conocen. Bueno, de entrada, tenemos 10 veces más microorganismos vivos en nuestro cuerpo que células en el cuerpo. O sea, ya de por sí tenemos trillones de células en el cuerpo. Bueno, imagínense eso. 10 veces más es el número de, de bichitos, digamoslo así, que hay en nuestro cuerpo. Entonces, partiendo de eso, es la importancia de nuestra microbiota y de estos bichitos que vamos a conocer, que son los, los probióticos. Es súper importante. Tenemos muchísimas más, este, microorganismos que células. Entonces, si es importante, cómo nos afectan o cómo nos benefician. O sea, ¿por qué tanta importancia? Pues, nada más por eso, ¿verdad? 10 veces más de 3 millones de células que en el cuerpo. Entonces, hay que elegirlos y darles, pues, un lugar en donde vivir que nos vea, sea beneficioso para nosotros. Porque, bueno, generalmente, pues, antes pensábamos que casi creo que teníamos que vivir en esterilidad. Y simplemente ahora, con el COVID, ¿verdad? Este, empezamos con, con todo este rollo de, bueno, hay que desinfectar todo y hay que, este, ponte el alcohol 20 mil veces al día y enjabón, este todo. Y claro que es importante porque, bueno, había un patógeno. ¿Qué significa esto? Bueno, pues, un microorganismo que no era benéfico para nuestro cuerpo. Pero, este, también tanta asepsia y querer llegar a la esterilidad incluso tampoco es bueno. Porque hay muchos microorganismos en nuestro cuerpo, pues, que son buenos también, ¿verdad? Hay bacterias. Lo puse como bacterias, pero hay, ya le dije, ¿verdad? Hongos, levaduras, bacterias, virus, buenas y malas. Ahí le debí haber puesto microorganismos buenos y microorganismos malos. Pero, bueno, dentro de esto, pues, eso, eso es importante. Este, porque, obviamente, pues, no nada más están en nuestro intestino, sino que también están en nuestra piel, en nuestros ojos, en, este, en, por ejemplo, en nosotros las mujeres, en nuestro aparato reproductor femenino, en el caso de los caballeros también. Pero, bueno, todo este micro, a eso se refiere la microbiota. Ahorita vamos a hablar específicamente de lo que es la microbiota intestinal. ¿Y por qué? Porque más importancia a esto, no es la única microbiota que tenemos en el cuerpo. Tenemos células o microorganismos, mejor dicho, microorganismos en nuestra piel, buenos y malos. Tenemos, este, todas las mucosas, por ejemplo, nuestros ojos, este, las fosas nasales, ¿para qué? Para defendernos. Pero en el caso de la microbiota intestinal, digamos, es la más importante de todas las microbiotas, de todos los microorganismos que habitan en nuestro cuerpo. Y, este, por eso, bueno, hoy vamos a hablar de ella para que entendamos por qué, pues, es tan importante esto de los probióticos para nuestro cuerpo y, pues, qué, qué importancia es. Vamos a hablar de que hay también diferentes, este, cepas y todo esto a lo largo de esta plática. Traté de resumirla, traté de hacerla cortita, sé que en diferentes lugares, pues, hay varios horarios, entonces, en algunos lugares ya son las 9, Fabi ya son las 10, entonces, este, en, en ese mood vamos a tratar de hacerla breve, pero con mucha información de valor. Entonces, toda la salud intestinal impacta aproximadamente un 70% en nosotros, es decir, nuestro sistema inmunológico, este, reside en nuestro intestino. Entonces, es nuestra, es de nuestras primeras líneas de defensa, por así decir, contra todos los microorganismos nocivos, que obviamente también, pues, nos va a proteger de muchas enfermedades que pueden venir del exterior. Entonces, podemos hacer muchísimo por nuestra salud intestinal y yo aquí les menciono algunas cosas como, obviamente, nunca podemos sustituir una alimentación variada, este, entre ello también es súper importante la hidratación. Tenemos que añadir más vegetales, de preferencia crudos, pero ahorita, pues, también tenemos que combatir, digamos, este, es preferible que compres en la frutería, aunque a lo mejor no esté tan precioso en el mercado. ¿Por qué? Porque vamos a asegurarnos de que es un alimento que viene, que viene del campo, sin tantos químicos, porque muchas veces los campesinos no, no pueden poner tantos insectos, tantos químicos, digamos así, ¿verdad? Que son los que llegan a los supermercados más grandes, que están más bonitos, porque tienen más cosas que a final de cuentas también nos van a afectar a nuestra flora intestinal o a nuestra microbiota. Obviamente, el hacer ejercicio, evitar el estrés y el dormir suficiente, pues, también es súper importante para nuestra salud intestinal y son cosas que no nos cuestan, que todos podemos hacer y que los puedes iniciar desde ya. Desde ayer es más, ¿verdad? Entonces, vamos a ir, bueno, de entrada, que son los probióticos. Y aquí la Organización Mundial de la Salud nos menciona que son microorganismos vivos que son administrados en cantidades adecuadas que confieren un beneficio a la salud para aquella persona que los consume. Entonces, fíjense qué importante, porque muy poco los conocemos a veces y pensamos que nada más es porque si no los receta el doctor, que obviamente es lo más ideal, que cada vez hay más médicos que incluso desde, digamos, desde los chiquitos, los pediatras, ya hay quienes recetan. Te voy a recetar antibiótico, pero también te vas a tomar probiótico. ¿Por qué? Porque los antibióticos también se llevan a todas, desajustan esas bacterias buenas y malas que existen en nuestro cuerpo. Entonces, como van contra las malas, van contra las buenas también. Entonces, por eso nos recetan ahora. Es muy frecuente que ya encontremos médicos que estén más actualizados y que además nos recetan también cuando hay antibióticos que nos den un probiótico. Para contrarrestar ese efecto, por ejemplo, de los antibióticos. Y pues bueno, ¿cuáles son los tipos de probióticos? Lo que quiero que se les quede aquí claro es que hay diferentes tipos de bacterias, de hongos, de levaduras que se pueden utilizar como probióticos. No nos vamos a meter en los términos médicos, pero sí es importante saber que los más conocidos, los más estudiados, los que tienen más sustento científico son los lactobacilos y las bifidobacterias. Ojo, porque hay muchas presentaciones comerciales que uno las puede encontrar en el súper y tienen más azúcar que probióticos. Y eso también lo vamos a tocar ahorita en el punto de cómo elegir un buen probiótico. Pero sí que nos quede claro que pues hay diferentes tipos, no nada más hay un tipo. Y lo que nos compete a nosotros y por los que la mayoría yo creo que estamos aquí y aquí me pueden ir levantando la mano y compartiendo en el chat, pues queremos saber qué beneficios tiene para nosotros para la salud y por qué estábamos Fabiola y yo tan emocionadas en un inicio. Y yo creo que aquí si hay más personas que ya pertenezcan a esta comunidad wellness, han de estar igual de emocionados que nosotros con estos, con estas ofertas que hay ahorita, porque trae muchos beneficios a la salud el consumir probióticos. Ay, no sé qué le moví. Ok, ya, ahí quedó. Y bueno, hay muchísimos beneficios que yo se los enlisté aquí en la pantalla. Y fíjense, mejora la salud del tracto intestinal. Entonces, ¿qué significa esto? Que nos va a ayudar a todos aquellos que tenemos problemas de colon irritable, este, a fortalecer nuestro sistema inmunológico. ¿Cómo nos va a ayudar a fortalecer nuestro sistema inmunológico? Yo les decía en un inicio que es de nuestras primeras barreras de defensa. Entonces, si nosotros mejoramos esta disbiosis, ¿a qué le llamamos disbiosis? Disbiosis es cuando hay más microorganismos malos que buenos, ¿sí? En nuestro intestino, en nuestro aparato digestivo. Y eso es muy común, lamentablemente, porque la mayoría de la dieta, de los latinos en general, dieta, acuérdense que es cualquier cosa que comamos. O sea, nuestra dieta puede ser a base de frutas, verduras, proteínas, grasas, una buena alimentación, o a base de azúcares refinados, ultraprocesados, este, comida de la calle, grasas trans. O sea, nosotros elegimos nuestra alimentación. Y eso va a tener un impacto bien importante en lo que son nuestros microorganismos en nuestro intestino o en nuestra microbiota intestinal. Entonces, si nosotros mejoramos y esos, ese equilibrio, si dejamos de estar en disbiosis, es decir, en desequilibrio, y lo equilibramos con el uso de probióticos, obviamente vamos a tener mejores defensas en nuestro sistema inmunológico. Entonces, eso es de entrada. Al mejorar nuestro intestino, equilibrar esa disbiosis, vamos a tener una respuesta favorable de entrada en nuestro sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque vamos a estar reduciendo todos los patógenos y todos los microorganismos, entre, vamos a decir, nocivos o malos. Sí, que no nos ayudan. ¿Por qué no nos ayudan? Porque esos patógenos nos generan inflamación. Este, entonces, es importante estos probióticos porque nos van a ayudar también a la absorción, por ejemplo, de nutrientes. Desempeñan un papel súper importante en la digestión. Este, ¿para qué? Porque estos microorganismos van a ayudar a todo lo que nosotros comamos, que lo hagan más pequeñito, digerido, vamos a decir, ¿verdad? Ese es el proceso de digestión donde se empieza a destruir, a deshacer, a fragmentar, en pequeñas porciones para que nuestro estómago absorba los nutrientes que necesitamos. Entonces, ¿qué va a pasar si tenemos pocas microorganismos, bacterias buenas, que no vamos a estar, pues, absorbiendo todos los nutrientes porque no van a estar participando en este proceso de digestión? Entonces, sí es muy importante porque a lo mejor, pues, estamos, vamos a decir que estamos tomando un suplemento vitamínico. No importa qué marca, ¿sí? Ustedes están suplementando, pero no están tomando probióticos. Y tienen colitis y tienen gastritis y tienen una inflamación y como quiera comemos refrescos y comida ultraprocesada, este, comida llena de azúcar. Todo esto lo que va a hacer es que va a aumentar la cantidad de microorganismos nocivos en lugar de los que nos benefician. Entonces, todo esto, por eso la importancia. Y, híjole, este me encantó porque dice, mejora la salud mental. ¿Por qué mejora la salud mental? Bueno, resulta que el 90, entre el 80 y el 90% de la serotonina que generamos, o sea, la serotonina es la hormona de la felicidad. Para estar contentos, para estar bien, para estar felices. Y, bueno, pues, se produce en el intestino. ¿Y qué va a pasar? Que, pues, la producen todos estos microorganismos buenos. Entonces, si no lo tenemos, pues, desde ahí. O sea, andamos de malas, de genio. No tenemos una, este, capacidad de pensamiento mucho menos positivo. Este, entonces, sí tiene que ver porque ahí se va a producir, por ejemplo, la serotonina. Entonces, sí es importante que favorezcamos también esto. Entonces, ¿ustedes sabían todo esto, por ejemplo, que es, este, en el intestino está nuestra principal línea de defensa del sistema inmune? ¿Qué? Pónganme aquí en el chat porque luego siento que estoy hablando sola. Pónganme al menos aquí en el chat. Sí, ya sabían. Y, entonces, ¿qué es por eso que se va a fortalecer nuestro sistema inmunológico? Ay, Gloria, gracias, Gloria, sí. Y luego por acá nos dicen que no, que no sabían. Este, la verdad es de que es increíble. Y, entonces, obviamente, al elevar nuestro sistema inmunológico, pues, vamos a tener la capacidad, nuestro cuerpo, que es perfecto y es divinamente, este, diseñado. Vamos a tener la capacidad de que todas nuestras células inmunitarias puedan combatir infecciones y enfermedades que, este, que estén por llegar. Hay muchos estudios, y ahorita les voy a presentar algunos, en donde ciertas cepas de lactobacilos y de bifidobacterias, sí, pueden estimular la producción de sistemas, de células inmunitarias. Es decir, que van a tener y van a reforzar nuestro sistema inmune, sí, entonces, ¿esto qué nos va a ayudar? Desde tener menos gripas, sí, desde, este, que te enfermes menos, de que tengas mejor carácter, este, que vayas mejor al baño, porque estés menos inflamada, y no nada más a nivel intestinal, sí, entonces, los probiópticos, para todo eso, nos van a ayudar. Si hay alguien por aquí que dice, es que yo me siento depre, y nada más está tomando antidepresivos, ojo aquí, sí, hay que cuidar también nuestro intestino. Fíjense, ahí, ahí viene dentro de la lista, dice, reducción de las hormonas del estrés. O sea, no nada más nos ayudan para la producción de serotonina, sino que también va a haber una reducción de esas hormonas, este, del, como el cortisol. Entonces, fíjense todo lo importante, en una de las pláticas que, que vimos ya en algún martes, hablábamos también de los neurotransmisores. Dentro de este tema de los neurotransmisores, que también están, o hay una concentración en el aparato digestivo, Imagínense, todas esas personas con Alzheimer, con, este, alguna demencia que no sea Alzheimer, olvidos, los que son en el, en el espectro del trastorno autista, desde Asperger, este, o Asperger, ay, disculpen ustedes, este, hasta algo más atenuante, es súper importante nuestra microbiota. Y el, el, cómo nos va a beneficiar el uso de los probióticos para mejorar todo esto. Incluso, fíjense ahí, mejora la masa corporal. ¿Por qué? Porque hay bacterias que degradan, o se comen, o como le quieran llamar, porque ahorita no estamos en clase de biología, ni de química, ni de bioquímica, este, la grasa que nosotros nos comemos. Entonces, para aquellos que están también bajando, tratando de bajar de peso, o bien, de subir de peso, pero de una manera saludable, que sea de músculo, también es importante, ¿sí? Ahorita, ¿lo pueden tomar jovencitos? Sí, a partir de los 12 años, si no me equivoco, si no, ahorita aquí me corrigen en el chat, pueden tomar el, el, el probiótico que yo, yo consumo. Este, hay probióticos pediátricos también. Siempre de preferible, ya saben, yo les digo, pues, siempre de la mano de su médico. Pero, pues, nos van a ayudar a mantener este equilibrio entre buenas y malas. Entonces, fíjense todo lo que, lo que está. Está demostrado también, científicamente, que todas aquellas personas que sufren de estreñimiento, de colitis, de gastritis, de acidez estomacal, pues, todo esto va a ir disminuyendo con el uso de los probióticos. Entonces, sí o sí, todos necesitamos probióticos. Sí, sí, sí se puede. Fíjense, aquí les puse algunos títulos, también ya los tengo descargados. Y me llamó mucho la atención el primero que está arriba, porque es para deportistas de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque luego generalmente pensamos que es para hasta que esté enfermo, hasta que me duela algo, hasta que el colon ya sea un colon irritable o que tengamos algún problema de salud severo y diagnosticado. Entonces, aquí, por ejemplo, hay otro para en la en el caso de salud de la mujer que también nos ayuda. Este y bueno, aunque no estamos hablando de ese probiótico, por ejemplo, este el gel íntimo de Oriflame tiene probióticos justamente por eso. ¿Verdad? Este para incluso la salud respiratoria. Entonces, bueno, hay muchísimos este artículos científicos y pues bueno, también hay la opción de tomar alimentos. Entonces, todo esto recuerden que no sustituye nuestra buena alimentación. Sí, sí los puedes tomar. Yo como quiera te recomiendo. Me preguntan acá que si lo puede tomar en lactancia. Sí, sí se puede tomar, pero como quiera, pues consultarlo con tu médico para que estés más tranquila y más segura. Pero sí, sí se puede. Hay alimentos probióticos. Generalmente son alimentos fermentados. Este, como el kimchi, el chucrut, el kefir, la combombucha, este los pepinillos en conserva. La verdad es que yo no soy fan, por ejemplo, ni de los pepinillos en conserva, ni del cruchut, ni del kimchi. Este, hay muchos alimentos fermentados. Yo, por ejemplo, pues el que hago y que es también muy sencillo, pues es el kefir, que nos da otro tipo de levaduras, otro tipo de bacterias, otro que nos va a ayudar. El yogur griego tiene otras. Entonces, en nuestra alimentación también lo podemos estar consumiendo. Obviamente, al momento de que nosotros comemos variado, les decía al inicio que era súper importante también una alimentación variada en verduras. ¿Por qué? Porque ahí también vamos a encontrar otro tipo de probióticos y prebióticos, que eso no los vamos a ver ahorita. Pero, este, sí se pueden consumir. Pero es bien importante porque, ¿quién es entonces? Pues todos, realmente todos debemos y deberíamos de consumir probióticos. Por esto que les digo. Es bien, bien importante. Muchos científicos dicen que incluso se pudiera utilizar la microbiota como lo que utilizamos, por ejemplo, como la huella dactilar o el reconocimiento facial. Pero, este, también es modificable. Entonces, yo no sé si estoy tan de acuerdo. Pero sí es importante saber que la microbiota es diferente entre cada uno de nosotros. Porque, porque no comemos igual, depende, incluso, leía, esto es fantástico, porque incluso, depende si tuviste, si fuiste nacido por cesárea o por parto natural, porque desde ahí se coloniza el bebé. Y esto más que para nosotros como adultos es importante para las mamás que estén embarazadas. Porque hay muchas en la actualidad que tomamos la decisión o que toman la decisión de hacer por cesárea su parto por comodidad. Porque no quiero dolor. No estamos hablando de las que es urgente. Por ejemplo, yo de cuatro hijos tengo la segunda es de cesárea. Entonces, ahí fue porque venía enredada, se estaba asfixiando la criatura. Entonces, bueno, me tuvieron que abrir. Gracias a Dios, pues entre embarazo y embarazo, en mi caso hay muchos años y pude tener, a seguir teniendo partos naturales. Pero desde el conducto de parto, los bebés se colonizan o su microbiota empieza desde ahí a formar estas bacterias, digamos, o esta microbiota buena que le va a ayudar a su sistema inmunitario. Entonces, si tomamos la decisión como mamás, nada más porque pues es más práctico o como muchos médicos, verdad, para que se nos acomode en los tiempos, para no batallar, pues es súper importante. Porque desde ahí estamos determinando la microbiota de esa personita nueva que además está a nuestro cuidado. Entonces, es todo. Desde el momento de parto estamos decidiendo si va a haber probióticos en él. O sea, yo cuando lo leí dije, ¿es en serio? Y sí, pues sí, es así, es. Entonces, es súper importante desde ahí. Sí, obviamente la lactancia, de cómo damos, este, de cómo, de qué nos nutrimos para que sea. Nuestro cuerpo es bien sabio y la leche a final de cuentas va a ser lo mejor. Nuestro cuerpo va a ser lo mejor para que nuestra leche sea el mejor alimento para nuestro bebé. Pero nosotros como mamás vamos a tener un plus si aparte nos alimentamos de manera correcta, verdad, para darle mejor calidad todavía de leche a nuestro bebé, por ejemplo. Pero fíjense el impacto desde ahí. Y cada quien puede ir modificando su microbiota según sus hábitos de vida. Entonces, por eso yo no estoy como tan de acuerdo que si es como tipo huella, ¿no? Es como cuando te haces alguna cirugía o que estás dormido y ya no te reconoce el celular, ¿no? Que depende de cómo, si estás o no, así falla. Entonces, se puede mejorar esa microbiota. ¿Por qué? Debido a tu alimentación. Entonces, de ahí la importancia de que no le demos tantos azúcares refinados, tantos ultraprocesados, para permitir que sea, este, así es. Es irrepetible, pero puede ser mejorable. Por eso es única. Así es, Fabi. Así tal cual. No pudiste decirlo mejor. Entonces, hay que mejorarla a través de estos alimentos. Si tú, como muchos de nosotros, no eres como súper fan de ninguno de estos, pues, bueno, está la opción de que lo puedas consumir como un suplemento. Entonces, aquí es súper importante que te informes bien, que confirmes la veracidad de la etiqueta comercial del probiótico que vayas a consumir. Porque, pues, esa es la buena noticia, ¿verdad? O sea, tú, si no tienes una buena alimentación, si no te gustan los alimentos fermentados, este, si se te hace complicado, caro, demás, pues, bueno, esta es una súper opción de que estés consumiendo probióticos. Lo más importante, por ejemplo, del que yo te presento, que es el que yo consumo, con el que yo he sentido cambio, con el que yo he notado, pues, es que además, este, está descubierta por los suecos. O sea, esta cepa, que muchos ya, obviamente, pero la primera investigación fue hecha por suecos. Entonces, me da una súper tranquilidad. Es de la cepa que más hay investigación en humanos. Este, y además, en el caso de nosotros, pues, todavía está, este, agregado con concentrado de serzamora y niacina, que es un complejo, es vitamina B. Entonces, sí, es importante que confirmes de dónde viene ese probiótico. Sí te va a servir, porque también depende, ¿verdad? Este, de los que compres en X o Y, que tenga la cantidad de bacterias o de microorganismos que necesite tu cuerpo. Entonces, es muy importante para que de verdad tú puedas tener un beneficio con el consumo de probióticos, ¿sí? Entonces, por eso, ahora que ya conoces todos los beneficios, porque son muchísimos los beneficios que puedes tener al consumir los probióticos, sí también que te cerciores de tener el mejor probiótico, ¿verdad?, este, y que tengas claro, porque si no, pues, no te va a funcionar, ¿sí? La salud intestinal con wellness, en una capsulita, no me lo traje, lo dejé ahí abajo en la cocina, pero en una capsulita, aquí las puedes ver, este es el botecito, en una capsulita tenemos 10 mil millones de bacterias vivas. Eso está magnífico, ¿sí? Está comprobado que llegan vivas a nuestro intestino. Entonces, vamos a poder poblar nuestro intestino perfectamente, ¿sí? Está documentado, como no tienes una idea, ¿sí? La vitamina B3 nos va a ayudar para el mantenimiento de nuestra microbiota y cualquiera, cualquier, este, probiótico que tú utilices, es importante que lo tomes en ayunas. ¿Por qué? Para que no se degrade antes de llegar al estómago, porque si tú ya comiste, pues, ya el intestino está arrojando ácidos que pueden destruir a nuestras bacterias buenas que le estás dando, ¿sí? Pero por ahí dicen, el mejor momento, pues, es cuando te acuerdes de eso a nada, pues, al menos algo. Entonces, ahorita está en súper promoción. Si ya eres socio, córrele, ve, aprovecha. Si alguien te invitó y no eres socio, pues, yo te diría mejor suscríbete con esa persona que ya te invitó para que aproveches, porque ahorita está en súper descuento. De manera normal, este producto cuesta 1,400 pesos, que la verdad es que vale cada peso, ¿sí? Por la investigación que hay detrás, por todas las investigaciones que hace nuestra empresa, que la verdad es que es algo que a mí me da muchísima tranquilidad. Este no tiene organismos genéticamente modificados, es vegano, libre de gluten. Entonces, yo la verdad, con ojos cerrados, pues, lo empecé a probar. Ahorita que viene en oferta, pues, los voy a recomprar, porque la verdad es que es imperdible esta oferta. Me voy a surtir. Y ahorita ya viene en oferta en la campaña, de 1,400 a 999, digamos, precio público. Para todos aquellos que son socios, sabemos que pagamos de 1,000 pesos únicamente el 70%, quiere decir que está en 699. Pero por si no fuera poco, ahorita está en 2 por 1. Es decir, que cada botecito te sale entre 150 pesos precio socio. La verdad es que después de saber todos los beneficios que va a traer a tu salud, ya sea que tengas o padezcas alguna enfermedad digestiva, que tengas diabetes, que tengas resistencia a la insulina, que tengas algún tipo de demencia, que quieras bajar de peso, que estés estancada en el peso y digas, oye, yo hago de todo y no bajo de peso y me interesa bajar de peso. Entonces, pues, debemos empezar por ahí. Sí, lo ideal sí sería tomarlo en ayúdenas. Media hora antes de tomarlo con cualquier alimento. Yo te recomendaría con tu vasito de agua tibia en la mañana. Eso sería lo primero que debes de tomar. Sí, y pues bueno, ahorita es cuando de verdad se deben de surtir. Y pues bueno, esto es lo que yo les traigo preparado. Vamos, yo les dije, los traía para 30 minutos, 40, para que haya oportunidad de que si quieren hacer preguntas, lo hagan. Fabi, ¿cómo ves? Es que es un mundo, un mundo. Definitivamente, Betty, muchas gracias. Este, yo digo, uno, uno tampoco antes de que salían aquí en el flame, ni en cuenta, ¿no? Porque todos los bichitos buenos que existen en nuestro intestino, que en realidad, bueno, aquí les traigo, aquí les traigo la cajita del botecito de los probióticos. Pero si ya estás más o menos adentrado en lo que es en el estilo de vida wellness, sabemos lo que necesita nuestro cuerpo, ¿no? Sabemos que necesita macro y micronutrientes. Y cuando yo tengo, vaya, malos hábitos, ¿no? Duermo mal, mi dieta está muy cargada en la parte de carbohidratos, grasas, trans. Pues entonces, a las bacterias que estoy alimentando es a las malas, ¿sí? A los malos microorganismos buenos y a las, obviamente, las bacterias malas son las que crecen. Entonces, las enfermedades crónicas que Betty ahorita estaba mencionando, como diabetes tipo 2, este, arteriosclerosis, pues, resistencia a la insulina, todos, todos esos coinciden, ¿no? Con una disbiosis, con un desbalance entre microorganismos buenos y malos, ¿no? Entonces, coincide con esa parte. No puedes llegar a tener también permeabilidad en el intestino. ¿Qué significa eso? Cuando tú tienes permeabilidad en el intestino, quiere decir que dejas salir, ¿no? De tu, del tracto intestinal, ¿no? Hacia el torrente sanguíneo, cosas que no se deberían de haber ido, ¿no? Porque tu intestino está diseñado para filtrar solamente los nutrientes que tu cuerpo necesita, pero como no está bueno, por así decirlo, tiene hoyitos por ahí, entonces se le van otras cosas. Entonces, son muy, entonces, a algunas personas les puede afectar en alergias, les puede afectar en rosácea, les puede afectar en asma, en muchas cosas, ¿sí? Entonces, no es como que una sola cosa, ah, no es, no, a mí, yo estoy a todo dar y a mí nunca me ha dado nada. Todo va a depender de tu nivel de estrés, de cómo duermas, de muy, de haces ejercicio, no haces ejercicio, otra vez, de muchos factores. Entonces, si tú te aseguras, ¿no?, de tener más buenas que malas, obviamente le estás, le estás ayudando a tu organismo a mandar las señales correctas, a tú te sientes muchísimo mejor. Por favor, ahorita está muy relacionado toda la parte de las enfermedades mentales, ¿no?, como ansiedad, depresión, Alzheimer, está relacionada con una disbiosis, ¿no?, porque, pues, imagínate, ¿no?, el 90% de la serotonina, ¿no?, de la hormona de la felicidad se genera en el intestino. Entonces, si yo le doy basura, por así decirlo, a mi intestino, pues, ¿cuál buena vibra le vas a mandar al cerebro, ¿no? Entonces, es muy, muy interesante, ¿no? Yo, la verdad, sí les recomiendo mucho, ¿no?, que empecemos a adoptar el estilo de vida buenas, por ejemplo, y empecemos a suplementar con probióticos, y vas a ver una gran, gran, gran diferencia. Mi niña tenía alergia en la piel tremenda. O sea, todas las toxinas que tenemos en nuestro cuerpo, de algún lado tienen que salir, unas salen por la orina, otras salen por la piel, o sea, por algún lugar van a salir, y ha mejorado bastantísimo con esto, con los probióticos. Dos de la mañana, todos los días el pack, y ahora su probiótico, y muy padre, ¿no? Lo ideal sería tomar un ayuno. La última pregunta, sí, en ayunas, eso es lo ideal. Si no, a la hora que te acuerdas, pero lo ideal es en ayunas. Y la fibra prebiótica es el alimento de los microorganismos buenos, de estos bichitos buenos, pero eso ya lo vamos a ver la próxima semana. Creo por ahí ya vamos a hablar un poquito más de la fibra, y sus beneficios en todos los microorganismos. Así es. Ya la próxima semana vemos la fibra, que también viene en oferta. También. Pero, este, también viene en oferta, aprovechen, va a estar todo en la campaña. Pero ahorita, este, sí, verlo todo junto, Fabi, la verdad es que es muy extenso. Este, yo creo que sí que nos quede claro que son microorganismos benéficos, ¿verdad? Llevarnos, como en resumen, que son microorganismos benéficos y que van a impactar en muchísimas enfermedades en nuestro organismo. O sea, aquellas mamás que tienen hijos con TDAH, con, como bien decías ahorita, ¿verdad? Con muchos trastornos es importantísimo que le demos un, una oportunidad, que nos demos una oportunidad de mejorar y más si no tenemos los hábitos ya del estilo de vida wellness. ¿Por qué? Porque, pues, está la disbiosis a todo lo que da. Correcto, ¿no? Entonces, el, el intestino, imagínate, tiene, ahorita que me te mencionaba, ¿no? Que tiene conexión directa con, con nuestro cerebro, por algo se le llama el segundo cerebro, tiene más de 200 billones también de, de neuronas, ¿no? Los cuales mandan señales a todo nuestro cuerpo, el, el, la, la conexión que tiene con el cerebro, pues, es la más importante, ¿no? A través del nervio vago, pero tiene conexión directa con el corazón, ¿sí? Con el riñón, con los pulmones, con el hígado, entonces, por eso, vaya, por eso a cualquier persona se le puede desarrollar una enfermedad diferente, ¿no? Cuando no hay una, un balance entre microrismos buenos y malos, ¿no? Algunos lo van a, unos lo van a ver reflejado con una enfermedad hepática, otros lo van a ver con una, con un asma, con, otros van a ver con alergias, otros lo van a ver con, con diabetes, de, de muchas maneras, ¿no? Entonces, entre más cuidemos a nuestro intestino y lo que nos llevamos a la boca y, y seamos mucho más conscientes, pues, obviamente que, que mucho mejor, ¿no? O sea, estamos garantizando la, la salud de todos, ¿no? Mira, por aquí leo, dice Sofía, aquí en mi casa, mis adultos mayores la están tomando y ha sido una maravilla. La verdad es que sí. Escríbanos por qué, escríbanos. Sí, platícanos por qué, qué cambios, cómo estaba antes y qué, qué les ha pasado ahora. La verdad es de que hay muchos estudios también en adultos mayores de la mejoría del uso de probióticos en muchísimas cosas. Por acá me pregunta Mercedes que ella toma pantoprazol. Bueno, yo te recomiendo que le des oportunidad, primero el probiótico, porque si tomas este tipo de medicamento, pues, es para la gastritis, para algún reflujo esofágico o algo. Platícame un poquito más, Mercedes, pero yo te recomendaría primero el, el probiótico y luego ya el, 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 el patropazor. Sí. Él se toma al mismo tiempo probióticos y probióticos, no necesariamente, pero no te hace mal, o sea, si tú quieres tomarte en la mañana tu agua tibia con el probiótico, está perfecto. O sea, así que la, si la fibra te la quieres tomar más al rato, también, o sea, ese, ese sí no afecta. Así es, ese sí no hay problema porque así, hacen, este, se me fue la palabra, más omega. Más omega, más omega, están en armonía. Ahí vienen, ahí vienen los probióticos en camino. Sí, o sea, este, te va a ayudar, va a potencializar, va a potencializar el efecto uno de otro. Mira, dice Sofía que su papá tiene ochenta y nueve años y ha tenido problemas intestinales, sí, y ahí se me fue para arriba. Dice mucho malestar, náuseas y estreñido. Y ahora se le. Y todo se solucionó. Por supuesto. La verdad, sí, pues es que. Soy química, mira, aquí dice, recomiendo probióticos y prebióticos, mejor la salud en general, por supuesto. O sea, como digo, en el intestino te manda señales a todo tu organismo, ¿no? O sea, que cuídalo mucho porque de ahí manda, este, manda galleta, como decimos en el pueblo. Así es. A mis papás son adultos mayores, les complementaré con wellness y los probióticos, gracias por su aporte. Sí, 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 no, definitivamente que, que, que son un, son un gran aliado a los probióticos. Ustedes ya lo vieron todo lo que hay. Sí. Ya saben, me pueden mandar mensaje, ahí está mi número de WhatsApp, les paso algunos artículos, algunos son tesinas o tesis, este, incluso revistas de divulgación científica, médica, entonces viene muchísima información, este, pero igual lo pueden goglear, yo les recomiendo que se vayan a goglear, pues al menos en, 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 el gogle académico, ¿verdad? Para que les aviente información seria, este, sí, sí lo pueden tomar, Eduardo, claro que sí, y van a mejorar muchísimo, muchísimo. Sí, te digo, todas las señales del, que recibe el cerebro vienen por parte del intestino, claro que, claro. Todo lo que son neurotransmisores, déjame, me, me voy para atrás. Ahora, hay personas que me dicen, oye, es que yo voy al Costco, y en el Costco está 300 pesos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Otra, otra, otra cepa, ¿no? Este, mira, hay diferentes, hay muchos tipos de cepas, ¿no? Hay muchos diferentes tipos de cepas, pero hay, la mayoría son muy específicas. Ah, mira, esta cepa te sirve si tienes inflamación. Ah, esta cepa te sirve si tienes diarrea, ¿no? Oiga, son muy, muy específicas, no todas están hechas igual. Lo que tiene esta cepa, la L, plantaron 299, es que te sirve para muchísimas cosas, ¿no? O sea, para todo lo que son, todas las inflamaciones, todas las itis, tiene un efecto antioxidante, vaya, tiene muchísimo, abarca, ahora sí que la salud en general. Es por eso que decía Betty, que es una de las cepas más estudiadas, ¿no? Por su composición, hay muchas que son muy específicas, que no requieres que te la tomes, pero esta te ayuda con tu salud en general. Es por eso que a lo mejor la vas a encontrar un poco más cara y no la encuentras en todos lados. No cualquiera maneja este tipo de cepa, o sea, es muy, muy específico. Otra cosa también, el empaque, por ejemplo, si se fijan, el empaque es de aluminio. Por ahí se ve, por ahí se ve, el empaque es de aluminio, obviamente porque eso cuida la preservación. Cualquiera te puede poner un empaque de plástico, asegúrate que sea oscuro porque las bacterias no pueden, los bichitos estos no pueden estar expuestos a la luz porque entonces se van a morir, no están vivos. Entonces son muchísimas cositas las que tienen que ver, no, por el, vaya, más que el precio, ¿no? Que te dejes guiar solamente por el precio. Esta cepa, la verdad que súper recomendada, ¿no? Para, para, para la salud en general. Pero es que además, no nada más es importante la cepa, sino que además es, van las dos cosas. O sea, la cepa, el tipo de cepa y la cantidad que consumes en cada tableta o cápsula, ¿verdad? Porque, bueno, hay muchas presentaciones, tabletas, cápsulas, polvos y demás, pero que además lleguen vivas al intestino. Porque si no tienen una buena calidad, se van a morir a la mitad del tracto digestivo. Los ácidos gástricos, o sea, se te van a morir, tú necesitas una buena calidad que llegue viva al estómago, ¿no? Que ahí es donde va, va a colonizar y que sea capaz de inhibir, ¿no? Que crezcan los malos, que es esta, que es esta cepa, ¿no? Que te hace, que te hace todo eso. Entonces, entonces sí, o sea, no, no, no es cualquier cepa. Los niños lo pueden tomar, en realidad los niños la pueden tomar porque no es como que algo malo. Pero, en teoría, sí, un niño debería tener una buena alimentación y no estar necesitando probióticos. Su intestino está nuevo, ¿sí? O sea, uno ya tiene casi 50, ¿no? O sea, pues ya, ya llovió. Sí, pero bueno, el niño en teoría no debería, pero si un niño es recurrente, tiene inflamación, tiene diarrea, tiene estreñimiento, toma muchos antibióticos. A mis niños, por ejemplo, le recomendaron probióticos porque antes de operar la de las anginas vivía con medicamentos. Dijo, tiene que tomar probióticos. O sea, si no se está fregando con todo lo que está tomando, se está fregando su intestino. Entonces, sí se les puede tomar. En teoría, debería de tener una buena alimentación que no necesitará esto. Sí, pero no es como que le va a hacer mal. Lamentablemente, ya sabemos que en teoría, ahorita, en la mayoría de América Latina, pues eso no existe, porque si no, no seríamos el primer lugar en obesidad, incluyendo niños, ni hipertensos, ni problemas cardíacos, ni nada de eso. No me metabólico, no hay que pensar en la insulina. Así es. Fatal, ¿no? Pero vaya, o sea, vaya, si tú te cuestionas, cuestionate el McDonald's, cuestionate el Wendy's y todo eso. El refresco, los cereales, llenos de azúcar. Pero esto no te lo cuestiones. Dice, ¿a qué temperatura deben estar mientras no estén al sol? O sea, y en un lugar caliente. O sea, temperatura ambiente, normal, un lugar. Yo los tengo en la Alacena, por ejemplo. O sea, pues no entra ahí el rayo del sol, ¿va? O sea, entonces, algo con que no estén muy calientes, está bien. No, no, no dice que requiere refrigeración. O sea, no creo que requiera refrigeración, pero vaya, simplemente en un lugar no caliente, ni expuestos al sol, ni algo así. Así es. ¿Sí, verdad? Sí, así es. Nada más que no estén expuestos. Sí, que no estén expuestos a un lugar muy, muy caliente. Exacto. Entonces, listísimo, chicos. Seamos, seamos testimonio de, de, de esto, de los probióticos. La verdad que se van a sentir súper bien y, y ya con eso, pues, van a poder recomendar a, a, a los demás. Ahorita es una, tenemos una súper oferta jamás vista. Ya a precio catálogo de 9.99. La verdad que ya venían muy económicos porque tampoco son, son muy, muy baratos que te los puedas encontrar. Pero a 2 por 6.99, la verdad que están increíbles. Así que no, no pierdes la oportunidad. Compártelos, eh, la oferta, porque estoy seguro que le van a hacer mucho bien a, 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 a tus seres queridos cercanos, definitivamente. Así es. Aprovechar. Ajá. Listo. Bueno, si ya no hay ninguna pregunta. Listo, muchas gracias, Betty, por, por habernos, por habernos compartido, eh, a cuidar nuestra, nuestra salud intestinal, que de eso dependerá, pues, ahora sí que, nuestra salud en general. Eh, la oferta 2 por 1, la puedes encontrar, la mandaron en plan comercial, Jessica, la puedes encontrar también en, en Telegram. En el catálogo no viene, eh, apenas que te metas a Telegram, este, o ahí en el plan comercial, ahí viene. Sí, pero déjame ponerte el, les pongo el código por aquí. El código, sí, era lo que iba a ser yo también. 843, 188, 188, 188, 188, son hasta este viernes 19 de mayo. Son dos probióticos por 699 pesos. Recién cuenta cada uno, nombre. Ay, no, regalado. Estará más que regalado, más que regalado. Entonces, pues, bueno, este, pues sería todo. ¿Cuánto tiempo no la hay que tomar? O sea, en realidad no hay un, un, algo que te indique que no la debes de, de tomar. Mientras, mientras nosotros, vaya, no tengamos como que la, la mejor balance de alimentación y estés consumiendo carbohidratos, estés consumiendo azúcar, duermas mal, tengas estrés, etcétera. O sea, tu intestino siempre, siempre va a estar necesitando este aliado. Entonces, depende, depende de, de, de ti, ¿no? Va a depender de, de, de tus hábitos. Yo, yo me lo tomo siempre. O sea, desde que he salido, pues yo siempre me lo he estado tomando y ha mejorado todo muchísimo, la verdad. Pero vaya, ahora sí que todo va a depender de, de ti. Sí, Sofí, está grabado en la página de Academia veintiuno, ahí lo pueden ver. Ay, mira, muy bien, no sabía que se podían poner fotos en el chat. Sí, ya, ya se modernizó el túnel. Guau. Muy bien, sí, se queda grabado. Pues que tengan muy bonita noche todos. Les agradezco mucho su presencia como cada martes. Y, este, pues ya saben que me pueden escribir qué interés tienen. Y la próxima semana estamos con la fibra prebiótica. Y, este, sí, para la próxima semana que también viene en oferta. Y para saber para qué nos sirve, en qué nos ayuda, este, por qué tomarla, por qué es mejor. Y todo lo que necesitamos saber. Vale. Les agradezco muchísimo por prestarnos sus oídos el día de hoy. Y permitirme estar en esta misión de vida, que es llevar más salud a cada una de sus hogares. Muchas gracias. Gracias a todos y cada uno. Gracias, excelente, Betty. Gracias a todos por conectarse. Un abrazo. Gracias a los del Facebook también. Gracias, bye, bye. Gracias, bye.